¡Suscríbete al canal! Por la educación, este gol es el golazo Por México beneficia con becas por tres años Para que diez jóvenes de bachillerato Continúen sus estudios Gracias a CNP Seguro Con posibilidad para meter un buen centro Aquí está el trazo, el balón Gol, 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 gol 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 ¡Gol de Villar! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Tigre, Stras, Pachu, punta de la derecha, Renato Ibarra, el remate, ¡Gol! ¡Gol de América! ¡Gol! ¡Lo metió Bruno Valdés con un frentazo letal del América! ¡Gol con el tío igual hallado! ¡Gol! ¡Le regalan la oportunidad y este simplemente no es desperdicia para poner al cuadro reciobostado 2-1 en el partido! ¡Gol! ¡Este es un gol por México! ¡Este es un gol por México! Bueno, pues Necaxa, todo apunta que va a salir con una victoria que no... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡No, bueno! ¡Qué disparo! ¡Cómo baja la pelota! Y finalmente, haciendo el gol desde muy lejos en un disparo muy fuerte, Dieter Villalpando, para cerrar con broche de oro, captación esta noche. ¡Qué gol!